La sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ella acaba Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ella acaba Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Uh Uuuu No, 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 no Uuuh, uuuh, uuuh Estupendo un abizarro como tu pelo Princesa Caribeño es la que yo deseo Este perfume de tu piel es la que me quieres muerto Muchos gustos son pasos y no me llama Uuuuh, uuuh, uuuh, uuuh Uuuuh, uuuh Esto solo fue un destino de hecho una realidad Solamente quiero, no puedo crecerme como me siento Tu forma camina, la que me tiene envuelto Si tú quieres, vámonos con un paseo A darle cosas malas y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No será No será mamá Mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario No marco, no emocionario No importan los comentarios Déjame acercarme por el bloque Por el vecindario Por el vecindario No importan los comentarios Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No sé No sé No sé No sé La relación De kier